Vista y un campillo de madre de salud, vista y un espacio, verde en tus días, para chiquitar el ángel con mis tonterías, pierda la respuesta, pierda la respuesta, y si en tu vida has amado todo mundo, y que no odia a vos, y que no por favor, y que al menos que en eso, el primero son y mi amor. Y el primero, y el primero que sé, y el primero, que te amo a ti con Jesús, y el primero que no te ha satisfactorio, Es cualquier luz que te vive en el corazón Que no te habrán dicho, que no te han dado Y si hay un capricho que no has realizado Y si hay un despacio, perdido en tus días Para exigenar el ancho de solteridad Quiero una respuesta, la quiero pronto Recién tu vida, el salvador pronto Díguenos por favor, díguenos por favor Y ya que no sé eso, el primer don soy yo El primer don, no estoy a creerse El primer don, no te aclamo a tu mujer El primer don, no estoy a creerse a mis hombres El primer don, no estoy a creerse a mis hombres El primer don, no estoy a creerse a mis hombres